Dicen que Dios no castiga dos veces, pero al parecer Bogotá, sí, nuestra Bogotá, nuestra ciudad, sí que corre el riesgo de que así sea. Y es que no basta con que tengamos a Petro de presidente torpedeando la ciudad, al parecer. Para algunos faltan las cerezas en el pastel, y es que Gustavo Bolívar sea alcalde de Bogotá, porque todo se trata de la política del amor. La última vez que hiciste el amor. ¿La última vez que hiciste el amor? Sí. Uy, no sé, ya me olvidó. Pero hace tanto, estamos a palo seco. ¿Y esto cómo? ¿Esto? Hola, soy Bao. Y lo cierto es que lo último que le podría faltar a Bogotá es tener de alcalde a un guionista de narconovela sin ninguna experiencia en asuntos de la capital. Creo que todos estamos de acuerdo con que los méritos de Bolívar para llegar al Palacio de Líbano se reducen a ser el incondicional escudero de Petro, o Títer, y que no tiene propuestas reales para nuestra ciudad. Elegirlo sería una grave, grave, gravísima equivocación. Esto sería el acabose, sería imperdonable. No lo podríamos permitir de ninguna manera. Ahí tendríamos los colombianos que saber de qué estamos hechos. Y es que Bogotá es una ciudad que en apenas nueve meses ya tiene a Petro con el 61% de desaprobación. Y Gustavo Bolívar, con altas dosis de optimismo, cree que tiene chance de ganar en localidades como Kennedy, donde sus habitantes recuerdan con especial amor la primera línea de Bolívar. Sí, la que Bolívar financió. Pero ¿qué piensan los ciudadanos en las calles de la posibilidad, horrible, horrible posibilidad de tener a Bolívar de alcalde? ¿Hay quienes lo apoyan? ¿Votaría por Gustavo Bolívar a la Alcaldía de Bogotá? Sí, es bueno darle la oportunidad a otros, a ver con qué sale. ¿Votarías por él a la Alcaldía de Bogotá? Indudablemente. ¿Y otros ciudadanos, especialmente los jóvenes, que no lo apoyan? ¿Votarías por él a la Alcaldía de Bogotá? Eh, no. No es mi candidato. También considero que él no conoce muy bien Bogotá como debería. ¿Votarías por él a la Alcaldía de Bogotá? No. Siento que necesitamos a alguien de alcalde que tenga pensamientos distintos a lo que ahorita tiene el presidente. Entonces siento que está muy alineado lo que el presidente quiere y siento que necesitamos algo, todo lo contrario. Considero que Gustavo Bolívar es una persona que sigue mucho a la izquierda, que sigue todo lo que haga Gustavo Petro. Y uno necesita un candidato que sea firme con las verdaderas necesidades de una ciudad y no como tal de un gobierno o de una persona. Entonces puede inspirar a algunas partes de la población porque sí, él es firme en sus cosas, defiende ciertas cosas que son importantes, pero no todas sus ideas son congruentes y acordes a las necesidades. Entonces por eso no votaría por él. Queda claro, claro, clarísimo que lo que piden los ciudadanos a gritos en Bogotá es seguridad. Y que llegue un alcalde a perseguir y castigar a la delincuencia, no a financiar a ciertos grupos terroristas que asesinan civiles y bloquean localidades enteras por capricho. Porque con Bolívar, alcalde, la gran pregunta es cómo va a combatir la inseguridad alguien que tiene tan sólidas y buenas relaciones con nuestra policía. Cerdos policías, cerdos policías. Ese es el gran problema de Bolívar, entre muchos, que seguirá incondicional y ciegamente a Petro en todo. Ya que Petro es un presidente que es más duro con los medios de comunicación que con la guerrilla. Y ya que Petro es un presidente que es más duro con los empresarios que con la delincuencia. Cabe esperar que con Bolívar, alcalde, sus estrategias para combatir la inseguridad sean idénticas a las que utiliza Petro. O sea, ninguna. Y es que aunque Bolívar luzca a veces como un hombre de personalidad violenta, elevada, despiadada por algún motivo. Bueno, aquí entre matas de marihuana. Debemos reconocer que producto indudablemente de sus lecturas y su contacto con el mundo del arte dramático, Bolívar en ocasiones tiene momentos de lucidez. En ocasiones. En el Congreso una reforma a la salud y una reforma a tributarias que no son aceptables desde ningún punto de vista. Pero esta lucidez no alcanza para que alguien sea alcalde de una ciudad tan importante como Bogotá, que representa el 30% de los impuestos de la nación, que necesita al frente de ella a una persona con probados conocimientos en economía, administración, manejo político y sobre todo calidades éticas y morales. Las mismas que Bolívar no tuvo con Diego Díaz, sí, el hijo del actor Bruno Díaz. Una persona que se quitó la vida por culpa de los incumplimientos de los pagos de Gustavo Bolívar. Y que este sigue mancillando aún hoy. Pues hace poco confesó que había contratado investigadores privados para acceder ilegalmente a la historia clínica de Diego Díaz. Con toda la razón, Bruno Díaz llama falsario a Gustavo Bolívar. El falsario. Es cabroso, realmente es cabroso, por no decir tenebroso, todo esto. Y se entiende así porque hasta sus excompañeros de trabajo en el Congreso consideran que Gustavo Bolívar no es una persona idónea para trabajar a su lado. ¡Qué amargura, qué amargura! ¿Viste lo que puso Bolívar? ¡Angélica! ¡Ay, no, ella dijo que usted hace que se retira! ¡Quién lee! ¡Quién lee! ¡Quién lee los comentarios que me hacen! ¡Quién no se puede hacer nada! Y aunque Bolívar diga que está acostumbrado a que lo insulten, Ya usted debe estar acostumbrado a que le echen la madre. A mí me han echado la madre todos. La verdad es que no se entienden sus intenciones para ser el burgo maestre, el alcalde, el mandatario local de una ciudad como Bogotá. Y más si tenemos en cuenta un pequeño, pequeñísimo detalle. Bolívar renunció al Congreso hace pocos meses, pues según él, el salario que devengaba como senador lo estaba dejando en la ruina y no le alcanzaba cual si fuera un colombiano promedio que hoy se ve a gata para llegar a fin de mes gracias a la inflación y los impuestos de Petro. Ahí tiene. El problema está en que el alcalde mayor de Bogotá gana 10 millones de pesos menos que un senador. ¿Y si el salario de congresista no le alcanzaba a esta pobre alma con aprietos económicos? ¿Cómo será si llega a ser alcalde? ¿De qué va a vivir este pobre ser? ¿Cómo se alimentará? ¿Y por qué quiere ser entonces alcalde? ¿Si va a ganar mucho menos dinero? ¿Acaso es puro amor a Bogotá? Es un argumento ridículo. Totalmente ridículo. No, no seamos tan inocentes. En Bogotá debemos respondernos con sinceridad. Si una persona como Gustavo Bolívar de verdad merece ser alcalde de Bogotá. Y además, ¿qué le aportaría a los graves problemas que atraviesa la ciudad? Muchos de ellos agudizados hoy por Petro. Bolívar, financiador de la primera línea es incondicional seguidor de Petro. No va a tener dientes para hacerle frente a la inseguridad de Bogotá. Que va a empeorar aún más cuando Petro deje libre a 6.342 presos en nuestros barrios con su ley de humanización de cárceles. Y mucho menos Bolívar podrá sacar adelante la necesaria primera línea del metro. Ni las troncales de Transmilenio que hacen falta. Ni la segunda línea del metro. Si debe inclinarse ante la poderosa voluntad de Petro. Con Bolívar, Bogotá no tendrá un alcalde. Tendrá un subalterno de Petro para seguir cumpliendo su divina voluntad. Mientras la ciudad se sigue hundiendo en robos, trancones, obras sin terminar y extorsiones. ¿De verdad queremos eso para nuestra ciudad? Soy Baos, concejal de Bogotá. Y te invito a que me acompañes a ponernos de frente y sin miedo a la candidatura de Gustavo Bolívar para la alcaldía de la capital. No, no permitiremos que la primera línea los delincuentes, las guerrillas triunfen en esta, que es la ciudad de todos los colombianos. Demostraremos el próximo octubre en las elecciones locales que Bogotá ya es una ciudad antipetrista. Si no le come cuento a Gustavo Petro y menos le va a creer las mentiras a Gustavo Bolívar. ¡Gracias!